que pidiera y... Chicos, hola a todos, bienvenidos. Nada. No he visto nada. Lo que vamos a ver ahora. Y voy a relacionar con vosotros. Bueno, lo acabo de ver. Lo recono. Como tampoco lo he visto mucho. Vamos allá. Hoy voy a ver el sorteo de Champions, ¿no? Y como todos sabemos, hay que ver este sorteo. El Bayern de Múnich, Manchester United, Copenhague y Galatasaray. Evitamos Bayern, evitamos inglés de los españoles. Sevilla, Arsenal, PSV, Lens. El Arsenal, cuál es mi opinión, pasa. El Sevilla, si juega bien contra el Lens y el PSV, ojo, pero el PSV no va a ser fácil. El grupo de la Felicienta, la Felicienta. Tenéis el cuajo, Nápoles, Nápoles, Real Madrid, Unión, Berlín, Braga. Ya me vendrán otros diciendo que el grupo de Real Madrid en el grupo C es un grupo difícil. Difícil. Claramente, en Champions no hay ningún grupo fácil, porque todos son campeones o subcampeones o hasta el cuarto de su liga. Todos han pasado una fase de grupos. El Osasino va ganando al Brujas. En lo que estamos hablando. Todo esto. Benfica, Inter, Salzburgo, Real Sociedad. La Real como máximo segundo, mínimo tercero y el Europa League. Con todos mis respetos hacia la Real Sociedad. Pero el Inter y el Benfica no van a ser fáciles. Vamos a ver. Pueyrenor, Atlético de Madrid, Lazio, Celtic de Galancou. Un grupo no difícil para Atlético de Madrid, pero sí competido. Cualquiera puede ser tercero de los... A ver. Pueyrenor, Lazio y Celtic. Cualquiera puede ser tercero aquí. Así que hay que ganar los partidos, Cholo. A ver. PSG, Luis Enrique, Neymar Mbappé, Dortmund y Milan. Interesante, ¿no? Interesante este grupo porque no son malos. No son malos. Y el Newcastle, este es el grupo de la muerte. El F es el grupo de la muerte. City, Leinchestent, Estrella Roja, Joseph Boy, coño, el City lo tiene fácil. A ver el Barcelona. Barcelona o Porto. Shakhtar Donetsk, Anderlecht. Amber, es que diga. Pues el Barça no lo tiene tan mal tampoco este año, eh. El Oporto y Shakhtar Donetsk te lo pueden complicar, pero a priori tienes una plantilla para competir con ellos. ¡Competir! Ya no me atrevo a deciros el Barça pasa de calle porque estos años sin Messi me han demostrado de que Gustavo Jaiati y mierda no lo he grabado. No lo he grabado. Pues esta es mi opinión del Grupo The Champion y veremos